hola mis bellas bienvenido a su canal de belleza con angie acabados acabados creo que número 14 acabados número 14 vamos a empezar rapidito con el vídeo bien 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 vamos a empezar con el acabado el vídeo de los acabados que se lo debía primer producto así a esto es un champú de la marca o si muy económico muy bueno miren qué tamaño grande lo compro porque éste lo tengo en el baño para esos días rapidito que me quiero dar un champú rápido este es el que me encanta que no tengo siempre en la ducha súper económico también lo compro para los niños porque a los niños les encanta ese se huele rico mami de kms california para el pelo rizo champú este no me gustó para nada este no me gustó este yo le había mostrado el acondicionador creo que fue en el otro acabado el champú tampoco me gustó así es que a mi pelo no le gustó de la línea kms no 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 estas gomitas de vitaminas supuestamente de energía de la marca natural bounty me llegó en la cajita de influencer son unas gomitas pero yo les voy a decir la verdad yo no siento que todos estos son gomitas estos son gomitas yo me las comía así y yo vi gomita en vitaminas eso es un muy químico y como es en toda americana eso es muy bien y camina de vitaminas pastillas y tampoco está creyendo mucho las pastillas que son de vitamina con eso le digo todo gomita yo no la compraría gracias a influencer que me la regaló pero me quedaría con mi multivitamínico normales pastillas normales de la gente de l'oreal esta agua micelar me encanta me encanta tanto que la tengo le digo un secreto la tengo un spray en un poquito después que compré y la tengo allá en el baño hay días que vengo tan cansada que yo no quiero jugar un pañito y yo hago así con la misma esta misma agua micelar la tengo un atomizador y hago así y me spray yo y cojo un removedor de maquillaje una toallita o un wipes como le dicen y hago así y me meto a la ducha me encanta esto me quita hasta la máscara a prueba de agua no me irrita no me pica yo tengo un eczema en este lado de la cara y esto no me arde para nada hay ciertos productos con alcohol que desde que me lo pongo estaría aquí se me pone roja y me empieza a picar de que tengo que rascarme pero con esta agua micelar no para nada si las recomprarían dice que para hacer para sensitive skin para piel sensible libre de aceite libre de jabón libre de alcohol y para piel normal a seca y dice que para cara ojos y labios esta es la de l'oréal micelar web es muy buena la recomendaría sí 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 y las compraría también tony molly tony molly ya vamos a empezar con las máscaras se acuerdan que yo había comprado esta cuando fue que yo compré esta me pico un pie cuando uno está grabando le pica todo esta la compré en el paquete de 12 se acuerdan que compré un paquete de 12 no la había usado porque estaba utilizando las que tenías de marchos ya empecé con esta y esta es la de grint y estas dos a veces esas sábanas de papillos dos sábanas mascarilla de papel son mis domingueras esta otra de este pitrim también buenísima y está un minuto de silencio y me pone la deja porque me cambia la resolución de la cámara me cambia los colores está de sábila de verde ácido hilerónico para la piel combinada de normal a combinada súper hidratante matificante la amo la amo de tal manera de que la recompraría pero el problema es que es una cuesta 3 dólares tienen que bajarle un poquitico al nivel de carencia fue tan cariñosas si fuera la 1.99 comprar un paquete de 10 3 dólares pero muy buena muy buena mi piel hizo así se puso contenta cuando yo me la puse me la quité quedó esa piel así pronto y jugosa y fresca me encantó muchísimo y esta es de la gente de garnier son nuevas hay como dos son creo que son tres diferentes y agua de rosa con glicerina ya las de compré compré grande compré tu compré el envase grande me encanta esto para para todo esto yo cuando salgo del baño cuando me quito el maquillaje que no que me voy a lavar la cara normal cuando quiero refrescar el maquillaje cuando quiero refrescar me la cara esto esto a veces yo paso mi cabetero y yo nada más que la vez me la he hecho así por gusto por echármela porque que se siente tan rico me encanta me encanta me encanta olé gente 13 lo white esto normalmente para los suaves esta no lo uso para la cara o para cuando me voy a hacer maquillaje con caída para removérmela de la gente de pistachos un living estos dos son productos dominicanos muy bueno me gustó de la gente de pistachos y colágeno ochi cosmetic eso fue un sample que me dieron gratis con el acondicionador la de la gente absoluto me con cleanser estas son las que yo compro en tj max muy buena esta si la uso para repomerme el maquillaje y ésta tienen té verde está tienen sábila tienen pepino y tienen vitamina e muy económica y traen 60 body wash fresh sparkling snow de bar and body wars esto fue decisión no sé si lo vayan a traer este año pero ya ustedes saben que hay que reponer batiste dry shampoo este es el dry shampoo que uso cuando tengo el pelo así estirado uso diferente one pero este fue el sample que me llegó una de la cajita y este fue el que usé recientemente estos últimos tres días y ya me lo acabé y no lo recomendar no lo recompraría porque tengo muchos hay pero es muy bueno muy recomendado daimon antigravity esto es un marca y los parches los parches me llegó en alguna cajita me gustaron mucho yo lo recompraría pero los económicos que venden en marchos porque esto es de la gente de suave 3 en 1 champú condición el body wash también llegó una influencer box creo que fue una box box y lo utilicé porque dice que no tiene para verlo no tiene day y para es muy suave mild clean es muy mild y me gustó lo sé yo lo sé yo me encantó eso fue para niños pero yo lo sé yo y a mí me encantó para la reseña tenía que dar la reseña miel organic para su condición champú este condicionador ya este champú acondicionador para el pelo rizo buenísimo desde el pelo súper suave no lo usaría para cuando tú me hago el pelo estirado porque es muy muy grasoso como que es muy hidratante sólo lo usaría para cuando tengo el pelo rizo porque si me lo me lavo el pelo cuando me voy a estirarlo se me apalmasa mucho esa línea de 100% orgánica miel la venden en salis y en target en target también he visto de la gente de más el limpiador de brochas ya se me acabó de compraría pero tengo el de cinema si cree que es un grande believe true cream aquapon esto también es recompra esto cuesta creo que son 19.99 es de la marca believe es una hidratante a base de agua buenísimo buenísimo para la piel grasa esto es así la piel es así y sólo se lo absorbe y que esta piel así tan fresca me encanta y es muy suave de la gente de vivir yo lo compro en tamaño pequeño de alter ego e intensidad un living es un condicionador que se deja de ustedes saben yo en mi living cuando me dejo mi pelo rizo que nada más me doy un champú en realidad yo usaba esta cuando me daba dos champú de esto me ponía esto salía por ahí me iba muy bien pues me resuelve y si los recomprarían este lo compré cuando fui a new york tengo que recomprarlo otra vez de la gente de garnier tres en uno una limpiadora mascarilla y exfoliante excelente este yo lo compré en méxico aquí no lo he visto esa marca pure active tres en uno muy buena muy buena de garnier para la piel grasa para la piel propensa al acné de maquillaje ya le dije adiós de anastasia brown me anastasia brown pero ya tengo que comprar su duro una eternidad y este filtro solar en polvo que viene en una brochita así espías de 30 de la marca mineral fusion ya se me acabó y adiós de dieta tengo otro ahí baila es muy bueno muy práctico para retocar de nix definición con silen en el número 5 ya lo voy a decir adiós porque además de que ya está viejito ya me huele raro me huele raro y como que me ardió la última vez que me lo gusta hay que votar ya su maquillaje como empiezan a oler raro no que no le dé pena que no le dé pena y aquí de marco le entramos una bolsita de que es back to mark no don't back to mark esas son unas sombrillas que tenía que ni el nombre les pongo pero ya van para la basura porque ya están hasta seca de tan dura que están eso es súper viejo lo voy a poner ahí para back to mark tú sabes que en back to mark te llevan cinco o seis productos y le dan una bien no sé si ya está este buffer está en todo el guardo de las uñas esto solo compresar esto es lo mejor para cuando se asocian así está media rebelde mírame a mí como que si yo la necesito pero estos buffers son buenísimos donde quiera yo tengo yo tengo una allá en la arriba a la misma cita de noche aquí tengo uno allí tengo otro en la cartera no con uno y por último pero lo menos importante que le quería hablar de esto de la gente de ordinar y de ordinari esto un vídeo de wangos y yo rapidito hace tiempo ya de eso fui ordené creo que ordené cuatro productos y voy a guardar este porque cuando se me acaben los cuando se me acaben los otros dos de los tres les voy a hacer una pequeña reseña si los recomiendo porque ya están en beauty leach beauty leach lo puedes ordenar aquí en eeuu porque cuando yo lo ordené venían de allá de london de la marca de ordinari muy bueno súper económico y es un solo ingrediente este es ácido láctico a 10% cuando se me acaben todavía estoy usando el de retinol y el otro ya se me acabó cuando se me acaba el de retinol de los tres le voy a hacer un videíto cortito es más que todo cuidado de la piel súper económico un solo ingrediente esto cuesta 7.99 solamente le voy a dejar ahí para que se queden tanteando pronto prontamente ese videíto súper corto de la marca de ordinario de los tres productos que utilizado que hasta ahora me están gustando y hasta aquí ha llegado el vídeo de los acabados acabado número 14 muchas gracias por verme muchas gracias por suscribirte nos vemos en la próxima no se olviden que las quiero mucho papá